Vamos a comenzar. Si vieron la publicidad que se mandó, decía, dale un sentido diferente a la fiesta que estamos por entrar, la fiesta de Simhatorá. Sabemos que viene Sukkot ya próximamente, pero una semana posterior tenemos la fiesta de Simhatorá. Y la verdad, no me van a dejar mentir, pero siempre cada fiesta judía tiene algo representativo. Si yo, por ejemplo, les digo Pesaj, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué respondes? Así de bote pronto. ¿Qué respondes? Matzah. Si digo Sukkot, ¿qué palabra piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué te viene a la mente si digo Sukkot? Sukkot. Si yo menciono Hanukkah, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Las velas, sus ganíotas, cada quien. Shavuot, la entrega de la Torah. Y ahí viene la pregunta del millón. Si yo digo Simhatorá, ¿qué te viene a la mente? ¿Eh? ¡Ay, por favor! ¿En serio? Si yo digo... Esa me gustó. Si yo digo Simhatorá, a lo mejor lo primero que viene a la mente de muchos, incluidos un servidor, dulces, rifas, juguetes, alboroto, en otros casos tristemente, pleitos. Amigos, déjenme contarles qué era Simhatorá para mí cuando yo era niño, hace un buen rato. Mis padres tenían casa en Cuernavaca y siempre íbamos a pasar las fiestas de Sukkot y Simhatorá a Cuernavaca. Y lo que yo me acuerdo desde pequeño, en Simhatorá, era que un señor, todos los años, el mismo señor, llevaba una bolsa enorme de juguetes. Y juguetes, la verdad, no muy sofisticados. Juguetes, cualquier cosa, para los niños, que burbujitas, que cochecitos, que... Así, cosas muy sencillas, vamos. Para que me entiendan, salía el señor al jardín del conjunto y hubo un año donde casi, casi no sale vivo. Y para que me entiendan, al siguiente año, tuvo que tomar la decisión, no estoy jugando, es verdad lo que les estoy diciendo, tuvo que tomar la decisión de subirse al techo de una de las casas. Se subía al techo de una de las casas para estar íntegro y completo, para que lo dejen respirar, para que lo dejen tranquilo. Y desde el techo de la casa, aventaba los juguetes hacia el jardín donde estaban reunidas cientas de personas. Lo más irónico, que de esas cientas de personas que estaban reunidos, a lo mejor habían tres, cuatro niños. ¿Papás y mamás? No les puedo explicar. Papás y mamás, arrebatándose los cochecitos. No, yo lo vi primero, no es cierto, oye, ¿cómo te atreves? Y vi muchos pleitos. Vi arrebatones, vi empujones, casi, casi de fútbol americano, uno encima de otro. Y el señor, arriba del techo, feliz como Santa Claus, nada más, de verdad, le faltaba ponerse una barba blanca y bajar por la chimenea. Pero no, él no bajaba por la chimenea, se quedaba arriba del techo y empezaba a aventar y nada más veía como hormigas a todo mundo matándose por un juguete, por unas burbujas, por un chocolate. Para mí, durante muchos años, eso fue Simjatorá. Por eso yo creo que muchas personas, como yo, a lo mejor cuando nos dicen Simjatorá, ¿qué es lo representativo de Simjatorá? Dulces, chocolates, rifas, juguetes. La otra vez, el año pasado, justo, vi a un niño en Tecamachalco, Avenida de las Fuentes, con una bolsa de basura, caminando por la calle vacía. Y cuando yo iba de regreso del Betacneset, me lo encontré, otra vez me crucé con él, él iba de regreso para el otro lado. Me lo encontré con la misma bolsa de basura, pero llena de dulces y chocolates, cargándola como gnomo en la espalda. Y estaba el niño, ¿qué te puedo explicar? Extasiado, feliz de la vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es Simjatorá? ¿Ese es el fondo de Simjatorá? Dulces, chocolates, rifas, arrebatos, pleitos, encimones, empujones, gritos. ¿Que un señor se tenga que subir al techo de la casa para poder sobrevivir? Vamos a dar el día de hoy un enfoque un poco diferente, que tenga un poco más de espiritualidad, un poco más de fondo a lo que es el día de Simjatorá. Ustedes saben que cuando Hashem entregó la Torá, se la entregó primero, se la ofreció primero, más bien dicho, a Esav, al pueblo de Esav. Y el pueblo de Esav fue muy ecuánime y dijo antes de recibirla, oye Hashem, ¿qué es lo que está escrito en la Torá? Ah, pues, ¿cómo? Una persona que va a firmar un contrato, antes de firmar un contrato, ¿qué dice? Oye, ¿de qué se trata para poder firmar? ¿Saben qué es lo más irónico, entre paréntesis? El 90 o 99, yo voy a todas las bodas de la comunidad Montesinay, casi todas las bodas, voy a cantar, oficiar las bodas. Y cuando estamos firmando la Ketubá, le preguntamos al novio, al jajam, un servidor, oye, ya llegó el momento de firmar. Y cuando está a punto de firmar la Ketubá, le preguntamos, ¿sabes qué estás firmando? No, no me explicaron, ¿y por qué firmas entonces? No tienes idea de lo que estás firmando, pero firma. Si en cualquier contrato plasmamos nuestra firma simplemente antes de saber qué es lo que se trata, obviamente primero investigamos y después firmamos. El pueblo de Esav, cuando Dios le ofreció la Torá, dijo, bueno, ¿de qué se trata? Para ver si le entro o no le entro. Y les dijo a Kadosh Baruj Hu, ¿sabes qué? Bueno, una de tantas cosas que dice la Torá es, no matarás. ¿Qué dijo Esav? Mira, no somos asesinos, ni mucho menos, pero somos guerreros, de tal forma que nosotros vivimos de la espada, no podemos apartarnos de esa manera de vivir, de esa forma de vida, así que mejor no le entramos. No por ser asesinos, simplemente somos guerreros. Fue y se la ofreció a Ishmael. Y Ishmael lo mismo preguntó, ¿qué está escrito? Para ver si recibirla o no. Y una de las respuestas de Kadosh Baruj Hu fue, mira, ¿sabes qué dice el Midrash? Está escrito que la Torá dice que no se puede robar. Nosotros no somos ladrones, así que podríamos entrarle, pero tampoco le entramos porque somos comerciantes. Y en el comercio, como dice el dicho, el que no tranza, no avanza. Y la verdad, una que otra tranza por ahí, entonces mejor no le entramos. Al final se la ofreció a los pueblos de Sedoma y Gomorra y dijeron, ¿qué es lo que está escrito? Y Hashem les contestó, mira, dice que no harás adulterio. Pues así que digas, muy adúlteros no somos. Quiere decir, no, no le entramos con todo, pero la verdad que sí tenemos nuestro corazoncito a veces y sí se nos alborota la hormona de repente. Así que mejor no le entramos. Y fue con el pueblo judío al final y les ofreció la Torá. Y el pueblo judío, les pregunto yo, ¿preguntó que está escrito? No, ¿qué dijo? Nada, sé, Benishma, ahora le entramos, como dicen en México, como el borra, se lanzaron. Yo les pregunto a ustedes, ¿no es acaso mucho más ecuánime, mucho más realista la manera de haber actuado de Esa, Bishmael, Sedoma, Amorá, que la manera de haber reaccionado del mismo pueblo judío? La verdad. Fueron más a lo mejor inteligentes, más ecuánimes, como les dije, más realistas. El pueblo de Israel se lanzan sin saber qué pasa. También nosotros, aunque seamos Amkadosh, el pueblo sagrado, también nosotros tenemos nuestros deslices por ahí. Imagínense que nada más hubiéramos preguntado, ¿qué está escrito en la Torá para ver si recibirla? Y Hashem que nos diga una, por ejemplo, por ejemplo, que nos hubiera dicho Hashem, no chismearás. ¿Le entraríamos? No le entras jamás. ¿Por qué no preguntamos? Moray de la Botay, damas y caballeros, la respuesta puede ser la siguiente. ¿Han ido alguna vez a Inglaterra, Londres, donde está el Palacio de Buckingham? La parte de afuera, exterior del Palacio, está protegida por unas personas llamadas los Guardias Reales de la Reina. Y estos Guardias Reales, no sé si los han visto alguna vez en fotos, revistas o en vivo, pantalón negro, saco, chaqueta roja y un sombrero como de tres metros de plumas, de pelitos. ¿Cuál es la labor de estos soldados aparte de resguardar la seguridad del Palacio? Literalmente, día con día, están como soldados, firmes, parecen estatuas y tienen leyes. Y la ley para ellos es que no se pueden mover por absolutamente ninguna circunstancia. Tienen que estar parados como estatuas. Tú puedes pasar por enfrente, le haces ¡bu! y no se puede mover. Tú le puedes hacer cosquillas con una pluma de ganso y no se puede mover. ¿Vieron alguna vez? Mi esposa me dijo que no cuente esto, pero no le hago caso. ¿Vieron alguna vez? No, sí le hago caso nada más que normalmente sí le hago caso. ¿Vieron alguna vez el anuncio que está circulando por la televisión, el de Canelitas? ¿Sí o no? ¿Ya vieron el anuncio de Canelitas Gamesa? Es uno de estos soldados que no se puede mover esta estatua y pasa una jovencita por ahí con unas canelitas y le da, come de la canelita. ¿Saben qué es la canelita? No, la galleta con sabor a canela, con polvito. Le da un beso acá al soldado y el soldado ni se inmuta, no mueve ni una pestaña. Entonces dices, no, wow, qué profesional, qué impresionante. Se va la chava y le queda tantita azúcar, canelita de la galleta le queda aquí. Le hacen close up a la cámara y el soldado nada más se ve que hace esto. O sea, como que no se puede, a las canelitas ni el guardia real de la reina de Buckingham se puede aguantar. ¿Para qué les digo todo esto? Ustedes saben, la ley para estos soldados, si uno se desmaya al lado, porque tienen que estar parados ahí, frío, calor, nieve, tormenta, lo que fuese, no se pueden mover. Si uno de ellos se llega a desmayar por el calor, es la ley que el que está al lado o los que están alrededor no pueden moverse para ayudarlo. Hasta que te levantes solito, campeón. Te levantas solito bien, no te levantas solito, bueno, pues cuando llegue la otra guardia y te podamos ayudar. Pero mientras estamos en labor, ni siquiera me puedo mover para ayudarte. ¿Qué los motiva para hacer ese trabajo? ¿Qué le da fuerza para hacer esa labor? ¿Qué trabajo es ese? Cualquiera de nosotros si nos dicen, oye, ve a hacer esa chamba afuera del palacio, vas a ser guardia real de la reina de Buckingham. ¿Lo harías o no lo harías? ¿Para qué? ¿Qué es esa locura estar parado 24 horas al día sin mover una pestaña? ¿Para qué? Déjenme decirles que las personas que trabajan en esto, los guardias reales, estos soldados, no son civiles normales. Son personas de alcurnia, gente de abolengo, son parte de la realeza, de familias muy importantes. Y cuando les ofrecen la chamba, no hay ni siquiera preguntas si quieres o no quieres entrar. Es un honor, es un privilegio, es un orgullo pertenecer al palacio real. ¿Qué les da la fuerza? ¿Saben qué les da la fuerza? ¿Qué les da la motivación para llevar a cabo su trabajo? ¿Saben qué? Que se sienten privilegiados y orgullosos de pertenecer a la reina, de pertenecer a la realeza. Y si tú le preguntas, oye, pero es muy difícil, ¿cuál difícil? Soy parte del palacio, soy parte de la reina, la reina me escogió a mí. ¿Qué difícil? Moray Barabotay, a lo mejor con esto podemos responder por qué el pueblo de Israel se lanzó a recibir la Torah, a pesar de que a lo mejor tiene muchos sacrificios, muchas responsabilidades, muchos límites. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí sentimos, cuando nos entregaron la Torah, que somos parte del rey. Nosotros sí sentimos que es un orgullo y es un privilegio pertenecer. Oye, eso implica muchas cosas, como a los soldados implica muchas cosas. Sí se implica, pero el esfuerzo, el sacrificio vale la pena de sentirte privilegiado y orgulloso. A lo mejor los demás pueblos no sentían ese orgullo de pertenecer al rey, de pertenecer al palacio real. Y por eso fue que tuvieron que preguntar, oye, a ver si me conviene, no me conviene. Sin embargo, nosotros al momento de que Hashem nos ofreció la Torah, nos lanzamos y nos aventamos sin preguntar, ¿sabes por qué? Porque en ese momento sentimos que tener la Torah con nosotros es un privilegio y un orgullo, porque te hace ser parte del pueblo elegido, te hace ser parte de la nación más hermosa que existe en el planeta, como está escrito en la Torah, el pueblo de Israel es un reino de sacerdotes y es un pueblo, una nación muy sagrada, muy elevada. La Torah nos dio ese privilegio y ese orgullo. Sin embargo, ¿cómo se puede demostrar que te sientes privilegiado? Ya entendimos, eso es en Shavuot, cuando Hashem nos entregó la Torah, ya entendimos que es un orgullo, es un privilegio y por eso nos lanzamos. Pero ¿cómo puedo yo demostrarle día con día a Dios que de verdad es un privilegio? En la mañana me metí al diccionario a buscar la definición de la palabra privilegio. ¿Qué quiere decir privilegio? Definición en el diccionario dice así, ventaja o derecho que la persona disfruta. La definición es esa, privilegio quiere decir es una ventaja o un derecho que tienes, pero no nada más que tienes, sino que esa persona que lo tiene lo disfruta. Si no disfruta de esa ventaja o de ese derecho, no se considera privilegio. Al revés, se considerará una carga, se considerará un peso, pero si lo disfrutas, entonces cuando se convierte en un privilegio. Por eso es que Hashem Itbaraj nos puso una fiesta aparte de la de Shavuot para festejar la Torah Kedosha, que es la fiesta llamada Simchat Torah, que es Bezrat Hashem, en semana y media aproximadamente nos llega. ¿Para qué? Para que le demostremos a Dios que no nada más somos orgullosos de haberla recibido, eso es en Shavuot, pero en Simchat Torah le demostramos que el privilegio lo llevamos a cabo día con día. Cuando la persona baila con la Torah, cuando la persona baila con sus hijos, cuando la persona baila con los Talmideja Hamim y no nada más se dedica y su enfoque de su mente al 100%, no nada más está en los dulces, en los chocolates, en los juguetes, sino está en algo más profundo, demostrarle a mi hijo que es un orgullo haber nacido Yehudí. Y no nada más haber nacido Yehudí, sino ser todos los días de la vida judío. Cuando la persona le transmite eso a sus hijos en el día de Simchat Torah, entonces obviamente que tomará un sentido y una dirección diferente a esta fiesta. Por eso dicen Jajamim, que cuando una persona levanta un pie en Simchat Torah, ¿para qué? ¿Para qué levantas un pie? ¿Para que no te pisen? No, cuando levantas un pie para bailar en Simchat Torah, puedes obtener el perdón que no obtuviste en Yom Kippurim. En Yom Kippur nos pasamos 24, 25 horas adentro del Betacneset, gritando Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ejad, gritando Hashem o Eloquim, Hashem o Eloquim, ayunando, estás casi casi desmayado, parado, Shahrit, Musab, Selijot 500 mil veces, vayabor, rendido. ¿Sales de Kippur? Dices, órale, yo puedo ser el Mashiach después del Kippur que me eché. ¿Qué? ¿Puedo sentirme el Mashiach? Oye, ayuné, recé, estuve todo el día en el Knis, hasta lloré, platiqué con Dios. Algunos echan todo el Tehilim completo mientras venden. ¿Puede ser el Mashiach? Que sepan que si la persona en Simchat Torah levanta un pie para estar contento, para bailar con la Torah, con tus hijos, con tus familiares, con la persona que está alrededor, o para bailar simplemente tú solo, bailar de alegría de que eres Yehudi. Si la persona levanta un pie, la persona puede obtener lo que no obtuvo con todos los rezos, con todos los ayunos, con las 25 horas de Yom Kippur, todo lo que no obtuviste lo puedes obtener con el levantamiento de un pie en Simchat Torah. Así que vale mucho la pena poner énfasis en que Simchat Torah no son solamente juegos y dulces, sino que tiene un significado mucho más profundo. El significado es demostrarle a Shem que eres orgulloso de ser Yehudi y que se lo demuestres estando contento y estando alegre, porque el que disfruta tener la Torah es la persona que demuestra que entonces es un privilegio. Una vez estaba con un grupo de amigos reunidos con un rabino muy grande de Erech Israel que vino aquí a México y nos dio 10 minutos a toda mi generación, éramos aproximadamente 60, 70 chavos, y nos dijo, ¿quieren clase? Va, pero les doy 10 minutos nada más. Bueno, a ver qué nos dicen 10 minutos. Y se sentó el hajam con 60, 70 chavos alrededor. Y el hajam antes de comenzar a hablar dijo, yo nada más les quiero hacer una pregunta y esa va a ser toda la clase. Y la pregunta fue, ¿cuál es la mitzvá más importante de toda la Torah? De las 613 mitzvot, ¿cuál es la mejor, la más elevada, la que Hashem más quiere? Obviamente cada quien empezó a lanzar su opinión. Uno empezó a lanzarnos, Shabbat es lo mejor. Otro, Kibudabay, otro, Kasher, otro, yo qué sé, hacer la voluntad de Dios. Cada quien empezó a lanzar su opinión, parecía 100 mexicanos dijeron, y nadie le atinó a la respuesta más popular. El hajam vetaba y declinaba, no, 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 no. Bueno, pues ya dijimos las 613, entonces, ¿cuál es la más importante? Dijo el hajam algo maravilloso, que eso me lo metí dentro del corazón, para toda la vida, y creo que nos ayudará mucho también para el día de Simchat Torah. Nos dijo el hajam, la mitzvá más importante que existe en la Torah es, que cuando hagas cualquier mitzvá, la disfrutes. Que cuando te pongas tefilín, te lo pongas contento, y lo disfrutes. Que cuando vayas a respetar a tus papás, que lo hagas con gusto, que lo hagas con alegría. Cada mitzvá que hagas, si la haces con gusto, si la haces con buena actitud, con positivismo, con una sonrisa en el rostro, esa es la mitzvá más importante de la Torah. ¿Y saben por qué? Porque simplemente le estás demostrando a Hashem, cuando sonríes al cumplir la Torah, le estás demostrando a Hashem, para mí es un privilegio. Yo no necesito preguntar qué hay o qué no hay en la Torah. Para mí es un orgullo pertenecer al Rey, pertenecer a ti, pertenecer a tu pueblo. Somos como los guardias reales, pero no de Buckingham, del planeta, del universo, del mundo entero. Qué gusto, qué afortunados, qué mérito tenemos de haber nacido Yehudí. No tengo idea, pero lo somos. En Simchat Torah, damas, caballeros, en Simchat Torah se festeja eso. En Simchat Torah se festeja la alegría, el orgullo y el privilegio de haber nacido y de vivir como verdaderos Yehudí. Ya los dulces, los juguetes, los chocolates, Santa Claus arriba, ya todo lo de alrededor, está bien. Si se puede complementar con eso, está bien. Pero que haya un sentido un poquito más espiritual y el punto central tiene que ser, enorgullécete de tu judaísmo. Termino con la última anécdota. Estaba en la avenida de los Bosques, hace, no sé, serán 10 años atrás, puede ser, 8 años atrás, 5 de la tarde, camino al Talmud Torah. Voy en el coche, paso un tope, ven que toda avenida de los Bosques está llena de topes. Paso un tope y atrás, una jovencita, yo creo que andaba con su WhatsApp o con su celular, no se fijó que me detuve, que me paré para el tope y me chocó. Cualquier cosa, no grave, pero sí ameritaba llamar a los seguros para que se arreglen los coches, etc. Entonces, nos orillamos a esperar a los seguros. ¿Cuánto tiempo tarda un seguro en llegar? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos horas? Shema Israel, te voy a pasar el teléfono de mi seguro. ¿Es mucho tiempo? No, dos horas no. 60 minutos máximo, 60, 40, 45 minutos es el... Hay que agarrar uno que tengan motos para que lleguen. Bueno, nos orillamos, me orillé, ella se orilló atrás de mí, esperamos a los seguros, 40, 45 minutos aproximadamente. Estuvimos esperando, yo afuera de mi coche, ella afuera de su coche, esperando a la aseguradora que llegue para arreglar el problema. Bueno, avenida de los bosques, 5 y media de la tarde. ¿Cuántos coches, cuántos coches se pararon, bajaron la ventana y me dijeron, Raúl, ¿necesitas algo? Raúl, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos? No escucho, ¿cuántos? ¿Cientos? No, tampoco. La verdad, cuando empecé a ver que era 1, 2, 3, 5, 10, dije, los tengo que empezar a contar, esto es para conferencia. Y empecé a contarlos uno por uno, a ver cuántos coches pasaban. Fueron 28 coches, un poquito más de Shem Hashem, 28 coches en 45 minutos, 40 minutos, que se paren, bajen la ventana y te digan, oye, ¿todo está bien? ¿Necesitas algo? ¿Te ayudan algo? Se quedan dos minutos, después se van. Hubo uno que me fascinó, me fascinó. Hubo uno que se pasó de largo, como que me vio de reojo y después se fue a dar vuelta en U, más adelante, se volvió a regresar, vuelta en U otra vez. Oye, Raúl, te vi, pase, sí, ya vi que me viste. ¿Necesitas algo? ¿Todo bien? Fue increíble. ¿Cuántos coches se pararon por la chava? Una chavita. ¿Cuántos coches se pararon para ver su estado? ¿Cuántos? Cero. Arreglamos el seguro, firmamos, señorita, le tiene que pagar, sí, no hay bronca, firmamos, ya está. Me voy subiendo al coche y la chava no ha aguantado, está muriendo de la curiosidad. Voy subiendo al coche y me dice, ay, señor joven, una última, última, última pregunta. ¿Qué pasó? ¿Me puede decir quién carambas es usted? ¿De qué se trata? ¿Es usted político? ¿Es usted artista? ¿Es usted cantante? Yo todavía, sí, ¿dónde quieres que te autografé? ¿Dónde? ¿Me puede decir quién es usted? ¿Cuál fue la respuesta? Aquí está, Aní Yehudí. Yo soy Yehudí. Es un privilegio, es un orgullo pertenecer a esta dinastía, pertenecer a este pueblo. Eso, Rapotay, es Simhatora. Gracias por venir y muy buenas noches. Javón. Gracias. 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 Gracias.